Se había encargado 3 elementos, entonces n vale 3 Entonces voy a decir, sumo los 3 elementos que está guardada en la variable suma p1 Y lo divido entre n, que es 3 Porque son 3 elementos que se suman y se guardan en el promedio ¿Por qué pongo doble? Pongo doble ¿Por qué eso significa real? ¿Por qué? Porque hay una división de por medio Esto puede dar con decimales Entonces la variable tiene que poder albergar dentro valores reales El real incluye ya lo entero Bien, entonces yo ya tengo ya En la variable promedio b1, tengo calculado el promedio Entonces en el siguiente, si estoy en OpenLight Vamos a mostrar, vamos a decir El promedio El promedio del vector 1 es 2 puntos Más, ¿qué lo vamos a concatenar? ¿Con qué variables vamos a concatenar? Con la variable promedio ¿Sí? Promedio, bueno, contra el espacio, ahí la tengo Ahí la tengo Hacemos prácticamente lo mismo para la variable Para calcular el promedio del otro vector En vez de promedio b1 vamos a poner promedio b2 Y vamos a usar la otra variable Que es suma b2 Suma b2 de donde sale Fíjense donde hicieron la suma de los vectores Acá, esta variable suma b2 me calculaba la suma del segundo vector Entonces ahí está cargada Y divido entre n porque tiene la misma dimensión Entonces acá Para mostrar El promedio del vector b2 Es Promedio b2 Bien Y ahí tenemos Entonces tenemos calculados los promedios correspondientes a cada uno de los vectores Bien Estamos haciendo la reutilización de la variable Acá calculamos la suma Entonces usamos esa suma Para calcular el promedio tranquilamente Bien No tienen que volver a calcular de vuelta la suma Si ya la tienen guardada en esas variables Ahora lo siguiente Vamos a calcular Vamos a mostrar Los Elementos Elementos Mayores Al promedio Si O sea vamos a recorrer el vector Y mostrar los elementos mayores a un promedio Por ejemplo Si yo tengo que acá Imagínense Supongamos Que el promedio me dio un valor de 4 Para este vector ¿Si? ¿Este elemento se muestra o no? ¿Este es superior al promedio? Imagínense que el promedio es 4 ¿Si? Si el promedio es 4 De este vector ¿Cuáles son los valores que superan este promedio? Y empieza la pregunta ¿El 2 supera el 4? No Entonces no lo muestro ¿El 3 supera el 4? No ¿El 6 supera el 4? Sí, entonces esto se mostraría Bien Este valor es el que se mostraría por pantalla Bien Ahora por ejemplo Al otro vector Vamos a hacer prácticamente lo mismo Si el promedio Ponganle que es 3 ¿Si? El promedio es 3 Vamos a preguntar ¿Este elemento supera el promedio que es 3? Sí Entonces Se muestra ¿El 5 supera el 3? Sí, se muestra ¿El 1 supera el 3? No Los únicos valores que se mostraron por pantalla son el 4 y el 5 Eso es lo que queremos hacer Bien Entonces para esto lo único que vamos a hacer es recorrer el vector ¿Si? Vamos a hacer primero para el vector 1 Bien Acá tenemos Vamos a usar La estructura del para Vamos a abrir y cerrar paréntesis Abre y encierra llave Vamos a recorrer el vector Entonces vamos a Inicializar una variable de tipo entero Que sea la i Que empiece en una posición en 0 Punto y coma Luego de esto vamos a poner que la variable i Tiene que ser menor A la dimensión del vector que es n Punto y coma Vamos a decir que la variable i Se incrementa de a 1 Más, más ¿Si? Bien Ya tenemos Entonces Lo que vamos a hacer aquí es mostrar solamente aquellos elementos que superen dicho promedio Vamos a hacer este primer para O for Va a ser para el primer vector ¿Si? Vamos a calcular para el primer vector Entonces ustedes lo que vamos a hacer Primero se va a hacer una pregunta Vamos a preguntar si Vamos a poner Abre y cierre paréntesis Abre y cierre llave Vamos a hacer una pregunta Vamos a hacer una condicional Vamos a preguntar ¿Cómo hago referencia a un elemento del vector 1? Va el nombre del vector Que se llama vector 1 Abro y cierro corchete Y dentro va la posición o no ¿Si? Esto quiere decir un elemento del vector 1 Si un elemento del vector 1 ¿Cómo tiene que ser para que se muestre? Tiene que ser superior ¿O no? Mayor ¿Mayor qué? Que el promedio ¿Cuál es su promedio? Yo tengo guardado en esta variable o no Del cálculo que hicimos anteriormente Entonces acá lo que van a poner es La variable promedio v1 ¿Si? Si es superior al promedio Se muestra Entonces como hacen para mostrar Ustedes usan System.outprintln ¿Si? Dentro de los paréntesis Pueden mostrar lo que quieran o no Ya sea un mensaje o una variable ¿Si? Vamos a mostrar solamente el elemento del vector ¿Si? Vector En la posición n Vector 1 en la posición n ¿Bien? Y estamos mostrando solamente Un elemento del vector Si quieren agregar la otra cosa Pueden agregar antes Una cadena Que diga No sé El elemento Esto es Un ticoma Y lo concatenan ¿Si? Es prácticamente lo mismo ¿Si? En este caso yo solamente Estoy mostrando el elemento del vector Que haya superado Dicho promedio ¿Bien? Pero acuérdense Ustedes pueden concatenar Lo que ustedes quieran Ya sea una cadena Con una variable Una cadena Con otra cadena Con otro dato ¿Si? No hay problema con eso Entonces ya tenemos esto Este me calcula los valores Que sean Superiores Al promedio En este caso Estamos hablando del vector 1 Copiamos los mismos En la siguiente línea Y vamos a hacer ahora Para el vector 2 ¿Dónde vamos a cambiar? Acá En vez de un elemento Del vector 1 En vez que sea un elemento Del vector 2 En vez del promedio 1 Que sea un elemento Un promedio El promedio 2 Que estaba acá ¿Si? Y se va a mostrar Un elemento del vector 2 ¿Si? Bien Estamos reutilizando El código Este parecido Este solo tengo que cambiar ¿O no? Bien Ahora fíjense Hasta ahí ya quedaría Resuelto Si vamos a borrar Este espacio en blanco Bien Ahora miren esto Bien Volvemos a repasar Lo que hacía Es usar la herramienta scanner ¿Para qué? Para pedir datos por consola Para la carga del vector El n me da la cantidad O la dimensión De este vector Yo le puse 3 Ustedes pueden ponerle El número que ustedes quieran Inicializamos Los dos vectores Vector 1 y vector 2 ¿Si? Lo siguiente que hacemos Es recorrer el vector Con estos para Y cargar ¿Si? Los números ¿Si? Al vector en esa posición Cargamos un dato entero Y lo guardamos dentro De esa posición del vector ¿Bien? Acá estamos Acuérdense Estamos haciendo la carga Para el primer vector Para el segundo La suma de vectores Acá estamos Usando un acumulador V1 Y se van a ir acumulando Los valores De los elementos Del vector 1 Del vector 1 Luego mostramos El resultado de la suma Es el resultado De la suma De V1 Le pongamos para aclarar Del vector 1 Es suma V1 Y acá hacemos Prácticamente lo mismo La siguiente línea Solamente que Para el vector Número 2 La suma del Suma de V2 ¿Si? Del vector 2 Del vector 2 Es suma V2 ¿Bien? El producto escalar ¿Si? Lo que hacíamos acá Mostramos El producto escalar Decíamos Suma escalar El signo Suma escalar Más el producto De los elementos En las correspondientes Posiciones De cada uno De los vectores ¿Bien? Acuérdense De esta forma Es la misma Que está acá En comentarios Si usen cualquiera De las dos Que es prácticamente Lo mismo ¿Si? Eso lo entiendes ¿Si? Luego en la siguiente Calculamos el promedio En la siguiente Solo mostrábamos Aquellos valores Que sean superiores A dicho promedio ¿Si? Bien Vamos a ejecutar esto A ver si funciona Si Le van a dar En correr Y ahí tenemos Acá la pantalla Bien Ingrese un número ¿Qué me está pidiendo? Estamos cargando El primer vector Vamos a cargar Con estos valores 2, 3 y 6 2, 3 y 6 2 Me pide el otro 3 Me pide el otro 6 Me pide ingreso Un número Ahora ¿Qué me está pidiendo? De este El otro para ¿Si? Estamos cargando El vector Número 12 Bien Vamos a poner La vez Como tenemos el ejemplo 4, 5 y 1 4, 5 y 1 Y ahí tenemos La suma Del vector 1 Es 11 La suma Del vector 2 Es 10 El producto Clar Medió 29 Si, fíjense Había dado 29 ¿O no? ¿Qué más nos está dando? El promedio Medió 3 Y el promedio También medió 3 De los dos vectores Bien Y este 6 4 6, 4 y 5 ¿Qué serían? Serían acá ¿Qué me está mostrando? El 6 y el 4 ¿Dónde está el 6 y el 4? Está mostrando el 6 ¿Qué corresponde a quién? Al primer vector Que superó su promedio Y el 4 y el 5 Que son los dos elementos Que superaron el promedio Del otro vector Bien Si en este caso Nos dio No, a ver Veamos Si acá no se nota Clarito De qué número Corresponde a quién Miren lo que vamos a hacer Aquí Vamos a poner Antes de ejecutar eso Vamos a poner un mensajito SystemLow.printlain Van a mostrar Los Elementos Superiores En B1 Si vamos a mostrar Este mensajito Para que se distinga Qué elementos Son de quién Si Porque si no Está tirando Mijlando los dos Bien Ahí está Vamos a poner Lo mismo Antes de cada para Un sistema OpenLain Y así Los elementos Superiores De vector 2 Elementos Superiores De vector 1 Bien Vamos a hacer De vuelta Dar esto De vuelta Me dice Que 2 3 Y 6 Si 2 3 Y 6 El otro Era 4 5 Y 1 Pero el otro Vector 4 5 Y 1 Y ahí tenemos Bien Fíjense Los elementos Superiores Del vector 1 Solamente es el 6 Supera su promedio Los elementos Superiores Del vector 2 Son el 4 Y el 5 Entonces acá Me está dando El 4 y el 5 Acá me está dando El 6 Bien Y ahí tenemos Resuelto todo Bien En este caso Los promedios Coincidieron Bien Nos vemos en el próximo Video Si ahí tienen El código Completo Fíjense La llave Bien De quien es quien Nos vemos en el próximo Video Y espero les haya servido Practiquense Nos vemos en el próximo Video Cada 2 잊amos el próximo ¿Qué es lo que se llama?